La Alemana está construyendo su infraestructura y su bodega en Castro del Río, en Irapuato, en Colinas del Tincón, en San Francisco del Tincón. Y una vez que terminen de construir estas empresas allá, pasarán a Basolope. ¿Para cuándo se...? Pues realmente no tenemos una fecha cierta. Yo estimo que sería para el próximo año, sin tener la certeza de ello. Y vendrán a generar, de nuevo, paulatinamente, 1.512 en Amazonas. ¿En el Parque Maravis? En el Parque Maravis. ¿Cuál es la inversión que todo ha generado este año? La inversión todavía no está definida. Ellos están analizando qué etapa lo harán, de acuerdo al avance que habían tenido en Irapuato con el Tincón. ¿Hay algunos otros prospectos? Ahorita, por lo pronto, no ha habido ningún acercamiento de parte de alguna empresa. Desde luego que se está promocionando, por parte, desde luego, desde el desarrollador, David Pascual, por parte de desarrollo económico, para que vean las ventajas y la competitividad que tenemos al estar los partidos geográficamente ubicados en este punto. Por ejemplo, la carretera federal, donde pasa una línea de gas natural, donde tenemos, la verdad, una cercanía aquí a dos horas con Guadalajara, con León. Estamos geográficamente muy bien ubicados y esto ha sido atractivo para las agresas. A unar a que las colesinas de Abasolo, que la hujan ahorita en el parque industrial que se encuentra en el propio Cuerámaro, pues en su mayoría son de aquí, de este municipio. Y las empresas han visto con muy buenos ojos el desempeño laboral que ha tenido la gente de Abasolo, además de que la rotación de los agresas en estas empresas ha sido mínimo, lo cual les llama también la atención para poder aterrizar estas inversiones aquí en el municipio. ¿Actualmente cuántas son las empresas que se encuentran desde la de allá del parque industrial? Bueno, es Fucoco, Shoei, Catolec, Sanyo. Son cinco empresas las que están en el Biscotec, las que están ahorita ubicadas aquí en el parque industrial. ¿Y los empleos que estos les están pidiendo a los negocios? Bueno, por ejemplo, la última empresa que fue Catolec, que se inauguró recientemente, es una empresa que está creando los 20 empleos y así las otras en la misma medida. O sea, esto es un crecimiento paulatino y va poco a poco de acuerdo a la manera de obra, por eso también en el compromiso de nosotros y el interés por preparar a los estudiantes que están saliendo de las universidades para poder tener esa relación con la empresa y poder crear una educación dual que permita al que vaya egresando y a tener los conocimientos técnicos y el perfil que requieren las empresas para que puedan contratar. Y en este sentido, por último, ¿cuál es el perfil que más están preparando a los estudiantes? Pues sobre todo es en autopartes, en inyección de plástico, en autocar, este tipo de tecnología.